La marcha del curso escolar en los diferentes niveles de enseñanza, las experiencias de la isla en el plan de Estado para enfrentar el cambio climático y la conservación del patrimonio documental fueron algunos de los aspectos abordados por el vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros, Roberto Morales Ojeda, en visita a la Isla de la Juventud. Al también integrante del buro político le acompañaron los ministros de Educación y Salud Pública, doctores Enaelsa Velázquez Cobiella y José Ángel Portal Miranda. El municipio especial inició el curso escolar con 79 centros educativos y más de 14.000 estudiantes. Se habló de la necesaria formación vocacional, de las incongruencias que según la titular de educación ha presentado el plan de ingreso a la educación superior en la isla durante los últimos años y de la importancia del reconocimiento a la figura del maestro. El plan de atención y de estimulación al maestro nos tiene que llevar a que constantemente estemos revisando qué más hacer. Nosotros consideramos que el reconocimiento social al maestro o profesor puede ser superior por lo que represente nuestra sociedad. En otro momento del encuentro fue analizado el plan de Estado para enfrentar el cambio climático conocido como Tarea Vida. Ahí se conoció de las acciones que se realizan en el polo turístico Cayo Largo del Sur para conservar ese equilibrio entre naturaleza y desarrollo sostenible. También se chequeó la marcha del programa para la conservación del patrimonio documental, el cual tiene un seguimiento por parte de la máxima dirección del país. Más tarde el vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros sostuvo un ameno intercambio con profesores y estudiantes de la Universidad Jesús Montañero Pesa del municipio especial. Ahí se interesó por las condiciones de vida, la docencia, la investigación y el necesario vínculo universidad-sociedad. Finalmente el dirigente cubano visitó la escuela pedagógica Marta Machado, su aula tecnológica y laboratorio de inglés, la filial de ciencias médicas, donde se valoró las condiciones del local y posibilidades para mejorarlo, y el hospital general docente Héroes del Baire. Allí sostuvo que es preciso elevar la capacidad resolutiva de ese centro, la mayor unidad sanitaria del municipio especial. En la isla, María Esther Campos y Noel Otaño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.